Vea pues muchachos, nomás la verapinta que como da. Oiga, una belleza. Es que si en los sitios más riesgosos es donde más se ve el oro. Oiga, vea pues muchachos. Vamos a lavarle el oro a esta draga. Vamos a ver qué oro le sale ahí pues y a ver si sí aguanta arriesgar la vida en estos caudales. Ahí viene todo lo que se ha sacado en el día. Vamos a lavarlo. Bueno, aquí vamos con el oro muchachos, vea. Allá va la plata. No quedamos a lavarlo allí en otro lugar donde no haya tanta corriente. Vea pues muchachos, ya aquí el último proceso es barequear. Esto es aquí 100% artesanal, aquí no se utiliza mercurio ni nada de eso. Hay que lavar todo ese baldado. Vea pues, ahí está la pinta de la primer bateadita. Oiga, está bueno, está bien cargado. Y la arena que falta todavía es mucha. Bueno, vea, ahí está la otra pintica. Vamos a ver qué sale en total de ese baldado. Oiga, vea pues, todo lo que había en ese baldado, vea, se resume a ese poquito que quedó ahí. Pero ese mismo va cogiendo color. Eso que ven ahí que echa espuma de fa. Este le echa para cortar la grasa que baja ahí por ese río. Vea, eso como empieza a subir de bonito. Oiga, vea pues el total. Por ahí, ¿cuánto hay ahí en oro? Más o menos unos 5 castellanitos. En gramos por ahí unos 50 gramos más o menos. Y en plata por ahí muy cerca de 4 o 5 millones de pesos. En plata por ahí 4 o 5 millones de pesos. Vea pues muchachos, en un día de trabajo. O sea, no crean que es fácil, se arriesga la vida también. Eso es cosa, y no es todos los días que se va a sacar el mismo oro. Muchas veces duran meses sin sacar nada. Gracias por ver el video.